El pasado fin de semana, Alejandro, hijo del expresidente Enrique Peña Nieto, celebró su cumpleaños número 21 rodeado de amigos y familiares a quienes expresó sus agradecimientos. En su cuenta de Facebook, Peña Nieto compartió un colapso de fotografías del junto a su hijo en donde le dedica emotivas palabras, felicidades a mi hijo Alejandro que llega a sus 21 años como un joven de gran nobleza. Ale, me siento muy orgulloso de ti y deseo que la vida te depare muchas alegrías. Muy feliz cumpleaños, pero una de las imágenes más importantes fue en la que Alejandro aparece junto a Luis Miguel. En Instagram, el político Gerardo Islas y ex esposo de la actriz Serlín, compartió una fotografía en la que aparece junto a Alejandro y otros hombres, pero el que resalta es el cantante. En la imagen, el sol aparece aparece en medio de los jóvenes, vistiendo un saco de color oscuro, camisa azul claro y lentes, feliz cumpleaños. Alejandro Peña, se lee y además de fondo se escucha, el balajú, guapango, tema del más reciente disco de Luis Miguel. Se desconoce si el cantante fue invitado al festejo o coincidió en la celebración de Alejandro Peña en algún restaurante del país. Además, Sofía Castro, hija de Anielica Rivera, compartió también en Instagram el festejo de su hermano. En un video se observara Paulina Peña y Sofía bailando y cantando reggaetón. Al parecer el hijo del expresidente es muy querido por sus hermanas y su lista de invitados forma parte del círculo importante de famosos reconocidos en México. Gracias por ver el video.